Y ahora la presentación de alguien que comenzó cantando con Roberto Galán en Si lo sabe, cante. Y va, si sabía cantar, claro que sí. ¿Sabes así que el canto lo llevó a recorrer distintos países del mundo? Estuvo, por ejemplo, en Finlandia, Turquía, Alemania, Holanda, Aruba, Panamá, Guatemala, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante que hoy está aquí, que nos trae la balada para un loco, que fue de ese quiebre en la música popular de Chiazola y Ferrer. Balada para un loco, aquí la versión de este caballero que se llama, para todos ustedes, Carlos Varela. Las tardecitas de Buenos Aires y de la noche, ese qué sé yo, viste. Salís de tu casa por arenales, lo de siempre en la calle y en vos, cuando de repente, de atrás de aquel árbol me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo, lingera y primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reí, claro, porque solo vos me ves, si yo paso entre la gente y los maniquíes me guiñan, los semóforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, vení que así medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo Ya sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna rodando por callao. Veo un corzo de astro, no ves que va la luna rodando por callao. Con un par, me baila alrededor bailando, me di volar. Ya sé que estoy piantao, 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 yo vivo a Buenos Aires en el nido de un río. Y a vos te vi tan triste, vení con la de ti, el loco de retín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anocheca en tu bordeña con el mar. Por la ribera de tu sábana venderé con un poema y un tarombo a desvelarse el corazón. Loco, 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 como una acróbata de mentesal. Sobre la vida de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Llámame, salgamos a volar. Querida mía, subite a mi ilusión, súper espor. Y vamos a correr por las cornitas con una golondrina en el motor. Del manicomio nos aplauden, ¡Viva! ¡Viva los locos que no enmaron el amor! Y un ángel, un soldado y una niña nos dan, nos dan un balsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y yo loco, sí, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanarios con mi risa y al fin te miro y canto a media voz. Quédate a mí, quererme así piantar. Piantar, piantar, me trepate en la ternura de lo que hay en mí. Ponete esta peluca de alombra así, volá. Volá conmigo ya a venir, volá a sentir. Quédate a mí, quererme así piantar, piantar, piantar. Abriste los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení con la sentir a ir a ir a ir. Loca, loca ella y loco yo. Lo que me importa que lo llamen loco, si somos loco de amor. Loco, 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 loco. Loca ella y loco yo. 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 Muy bien, muy bien. Quédate. Loca ella.